El día de mañana efectivamente no va a haber como cada ocho días tienen conocimiento los líderes de la organización que el día de mañana se suspende cada año pues si llega a caer el día de tianguis ellos también saben y están en la mejor disposición de colaborar con nosotros en no colocar sus puestos y es para todas las calles se suspende totalmente el tianguis del día miércoles no va a haber puestos también invitamos por supuesto aprovechando tu medio de que decirle a todas las personas que vienen de fuera que no vengan porque bueno se suspende totalmente aunque sabemos que ya les avisaron sus líderes representantes pero también nosotros les hacemos esa invitación a que no vengan porque pues no se les va a permitir colocar sus puestos si también si es cierto todas las personas que pues acostumbran a venir los días miércoles a hacer su recaudo a traer su recaudo a hacer sus compras pues también les avisamos que pues este día miércoles no va a haber tianguis para que pues ellos también prevengan sus compras si el sábado es normal sábado tianguis normal el día sábado como cada ocho días ahí no hay ningún problema porque pues no afecta bueno el personal de policía va a estar al pendiente también para que no se coloque ningún puesto de los tianguistas por supuesto que si alguno no sabe pues amablemente se le va a hacer la invitación a que se retire porque pues este miércoles no se van a poder colocar si en esta ocasión llegamos al acuerdo en que no se van a colocar el tianguis completamente todo el día durante todo el día ellos precisamente ya les hicieron saber a sus agremiados en donde no no se van a poner en todo el día ya había pasado también un desfile en donde pues ellos no habían puesto sus sus este mercancías todo el día durante bueno todo el día en día miércoles ellos ya tienen conocimiento y si este ellos están en la mejor disposición en que pues ahora sí que el día miércoles saben perfectamente que es un día muy especial para los mexicanos se conmemora lo del 20 de noviembre y entonces pues por eso mismo también este se les hizo saber y pues ellos están enterados no hay ningún problema solamente agradecerles su comprensión a toda la ciudadanía por precisamente porque este miércoles no se van a no va a haber tianguis normal sin embargo bueno pues ya el día sábado se reanudará nuevamente gracias